¿Por qué el presidente declaró la guerra en contra de la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En teléfono rojo de este jueves recordamos el episodio cuando el secretario de Gobernación acudió a la oficina de la ministra Norma Piña en el segundo piso de la Corte y recién designada ella presidenta de esa Corte y le pidió que instruyera a magistrados y jueces que tomaran decisiones en tal o cual sentido para dar gusto al presidente. Ella dijo que no, que ellos tenían la instrucción y autonomía para aplicar la ley puesto que ya no era como antes. Ese antes era cuando el ministro Arturo Saldívar recibía instrucciones de la presidencia de la República y las transmitía a magistrados y jueces. Desde entonces fue un apestado y renunció para irse de matraquero a la campaña de Claudia Sheinbaum como le dijo el abogado Roberto Gil Suart en el postdebate del domingo pasado. Además de esta información, narramos otra decisión en curso. Se están quitando vehículos, suferes y otras prestaciones a colaboradores, ex colaboradores de Arturo Saldívar en la Corte a los que no tienen derecho. Veámonos en teléfono rojo.